El control dice que está por aquí ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. Tres. Dos. ¿O qué no? No, no, no hay idea más, ya. ¿Qué, para? Mira, mira, abre, abre. El Manel va a volver a hacer un invento. Pero ahora ya por aquí en tú. El que sabe que soy de primera, y le voy a hacer un invento. De la época en la época. ¿O qué? Ejejeje. ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.